Primero de junio del 2022 y ya empezó el lavado cerebral para convencer a la población limeña de que hay dos candidatos que serían los que ya lideran las intenciones de voto. Esta es una forma muy utilizada para lavar el cerebro a la gente, es decir, mira, vota por uno de estos dos porque son los que la gente quiere y ya está teniendo su preferencia. Traducido al castellano, diario de nosotros, a la lengua vernacular, a la lengua del pueblo, significa, mira hermanito, hermanita, estos son los candidatos que al sistema le conviene. A uno de estos dos nosotros vamos a estar felices. A nosotros no nos importa si uno le debe al gobierno miles de millones, no nos importa si el otro ha sido acusado de violador, no nos importa. Nosotros queremos imponerte a uno de estos dos y tú como borreguito en lo largo de las próximas semanas y meses te vamos a ir lavando el cerebro para que tú acabes votando a uno de estos dos. Acompáñame por favor para saber quiénes son estos personajes aquí en tu canal. Inti Noticias. Comenzamos amigos. Bien amigos, entonces vamos a ver la noticia. ¿De qué se trata? Aquí tenemos, miren, a uno de los candidatos que nos quieren imponer es este señor, Rafael López Aliaga, quien tiene deuda coactiva de 28.4 millones con la SUNAT. Una persona que le debe tantísimo dinero a la SUNAT, ¿cómo es posible que quiera ser alcalde de Lima? Primero quiso ser presidente. Por supuesto nadie lo votó, cuatro gatos le votaron. Ahí en Lima la gente que está pues en un mundo virtual. No la gente de a pie. Pero ahora la maquinaria pretende imponernos a ese señor que es aliado del fujimorismo, que justamente empezó a hacer dinero gracias al influyentismo y a su cercanía con el papá de la señora Keiko. Amigos, es increíble cómo la empresa ahí empieza a meternos. ¿De qué se trata? Miren, imagen de empresario exitoso que destaca durante su campaña al candidato presidencial, en ese tiempo era así cuando salió este artículo, Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sin embargo, aparece en los registros de deudores de la Superintendencia Nacional de Administración de la SUNAT. Este señor le debe muchísimo dinero al Estado. El magnate del transporte ferroviario que justamente se apropió, se apropió del ferrocarril que era de todos los peruanos allá en el Cusco, se lo apropió él y además se apropió también del negocio del único hotel que hay ahí en Machu Picchu que era de todos los peruanos y que además alardea de ser más rico que César Acuña. está relacionado con seis empresas que mantienen una deuda coactiva con la SUNAT que supera los 28.4 millones de soles. Las deudas tributarias se transforman en coactivas cuando la SUNAT agota la vía administrativa para efectuar el cobro correspondiente. O sea, un señor que además muchos dicen que le da el drinking drinking, que dicen que se flagela porque es muy católico. Bueno, disculpen amigos, un personaje de esta laia, un personaje misógino, un personaje que llamó públicamente en una plaza pública a matar, a cometer un magnicidio contra el presidente Castillo y con el doctor Laini Cerrón, un personaje así quieren imponerle a los limeños. El otro personaje, amigos, que les quieren imponer, porque ¿quiénes les quieren imponer? El sistema, la corrupción del sistema. Son ellos los que intentan imponerte estos personajes. Claro, ellos siempre juegan a dos, a tres, a cuatro bandas. No tienen suficiente con uno. No, no, nunca ponen todos los huevos en la misma canasta, como se dice. Daniel Urresti, y ojo, ¿quién es este señor Daniel Urresti? Un ex militar acusado de violaciones sexuales. Sí, amigos. Daniel Urresti y las violaciones sexuales en el conflicto armado interno. En algunos lugares del país, donde hubo bases militares, en la época del terrorismo, existió una política de Estado donde la violencia sexual fue parte de la estrategia antisubversiva. Y gente inocente, que no tenía nada que ver, padeció estos crímenes. Uno de ellos es este ex militar, Urresti. Isabel Rodríguez Chipana es el nombre de la mujer que denuncia a Daniel Urresti de violación sexual. Durante el juicio que se le sigue al ex ministro del Interior por la muerte del periodista Hugo Bustios, las declaraciones de Rodríguez Chipana no solo se indican a Urresti como el asesino del corresponsal de Caretas en Ayacucho, sino que también remueven un tema silenciado del que muchos se resisten a hablar, el de la violencia sexual durante el conflicto armado interno, que constituyó un delito de lesa humanidad, por supuesto. La historia que narra Isabel durante la audiencia por el crimen del periodista ha llamado la atención principalmente por la reacción del acusado exaltado e intransigente así vimos a Daniel Urresti en plena audiencia. Amigos, y este es el sujeto que pretenden imponer a nuestros hermanos limeños entre un defraudador al fisco y un sindicado por violación, un acusado por violación. El pueblo limeño aturdido, dopado, drogado por la prensa basura que día sí y día también le meten y le lavan el cerebro acarabotando eligiendo a uno de estos dos personajes. Así está nuestro país totalmente inmerso en mafias de la corrupción que le lavan el cerebro a través de los medios de la corrupción. Sí, amigos, los medios de comunicación ya no son más medios de comunicación, son literalmente medios de la corrupción porque corrompen porque corrompen el sano pensar, el sano juicio de nuestra población. Hay de aquel que tenga un televisor encendido, hay de aquel que no sepa diferenciar la realidad de la manipulación. y en estos tiempos que corren las fuerzas progresistas de la izquierda enfrascadas en luchas fratecidas internas ofrecen una lamentable visión, un panorama triste, un panorama que nunca pensamos que llegaría. pero así es mi querido Perú, así es la Lima del año 2022. Finalmente conducirán como borreguitos al matadero a nuestros hermanos limeños a elegir uno de estos dos personajes. ¿Qué le puede esperar a Lima si elige a uno de estos dos personajes? Cada cual es peor que el otro. Esta es la manera como el sistema te presenta como candidatos ideales, como que la población ya está eligiendo a uno de estos dos personajes. Las preferencias dice la prensa. Sí, amigos, la prensa dice eso y todos sabemos pues que de preferencia no hay ninguna lo que hay es manipulación. Elecciones 2022. La mayoría de limeños aún no se interesa en candidatos. Según la encuesta de IEP, Daniel Urresti con el 10% y Rafael López Alega con el 6% lidera la intención de voto para la alcaldía de Lima metropolitana. no, no es que lidera la intención de voto. Las encuestas empiezan a manipular a la población para que empiece la población manipulada por esta prensa basura, mermelera a decidir su voto entre uno de estos dos candidatos. Esa es la cruda realidad. Si el poblador supiese lo que son estos dos señores que están aquí en pantalla en realidad nadie les votaría, nadie. Pero como se aprovechan de la ingenuidad, de la dejadez, de la ignorancia de nuestro pueblo que está aturdido, drogado por la televisión, manipulado, a la que le lavan el cerebro día sí, mañana también, tarde y noche, todos los días de la semana, las 25, cuatro horas del día, los 365 días del año, finalmente la población estará votando a uno de estos dos personajes. Así se construyen candidaturas, ocultando los oscuros pasados, las deudas multimillonarias para que el pueblo acabe votando a su verdugo. Soy Wilmer Domínguez Rema, te agradezco que me hayas acompañado en este programa, comparte, divúlgalo, para que la gente no vote a la lacra de la sociedad, porque estos dos caballeros que hemos presentado son lacra de nuestra sociedad. hasta la próxima amigos. motions a la tela casa, para que la gente se celebre.